En el fondo el karate tiene una relación con el estudio del piano, que le parezca mentira, porque es... yo estoy acostumbrado a la disciplina del estudio del piano, es la coordinación muscular y cerebral. Entonces, uno empieza haciendo, por ejemplo, en karate saltos muy pequeños, y los movimientos son muy fáciles, al principio es como dos remifasores. A mí me gusta conquistar dificultades y vencerlas. Entonces empieza a saltar más y más y más y llega un momento en que, bueno, que uno empieza... Y no hay límites, como en el piano. Nunca uno puede decir, yo estoy tocando el piano perfectamente bien, porque siempre hay algo más que se puede conquistar. Una vez tuve que ir a Londres a grabar la música en una... la música en una película. En la habitación de al lado del hotel, que es uno de los mejores hoteles de Londres, había una fiesta. Entonces yo golpeé, le di que... que hicieran silencio. Esto eran como las doce de la noche, yo tenía que levantarme a las siete de la mañana para ir al estudio. Al final llamé de nuevo al consejero y le digo, mire, no tiene otra habitación en otro piso. Me estoy yendo para el ascensor con los dos botones y un tipo bastante formido se me viene. Entonces ahí ya iba a haber contacto físico y yo quería evitarlo. Entonces me di vuelta y le hice lo... En karate, en las artes marciales orientales, copian todo de los animales. Por ejemplo, el golpe para atrás, la patada del caballo. Y hay uno que se llama la manera de pararse de un gato. Porque los gatos... se llama de cat stance, la actitud de un gato. Y entonces me di vuelta y le hice... así. Con eso el tipo pensó que yo estaba loco y me dejó tranquilo. Bueno, esa fue la película que me convirtió a las artes marciales. Lo conocí a Bruce Lee y como una de las materias que yo había estudiado en París fue etnomusicología. Sabía algo de música oriental y la integré con el resto de la partitura y caminó bien. El Buenos Aires de mi niñez, que es en el fondo a pocas cuadras de aquí, se transcurrió en un ambiente de mucha actividad musical. Mi padre era el primer violín del Colón, la piramónica de Buenos Aires. Y mi padre se llamaba Luis y mi tío Roberto era el primer cello. Mi padre no tenía tiempo de llevarme a los profesores de piano. Bueno, yo en general tomaba lecciones particulares, con Barenbo y mi... Y como era chico, mi madre me tenía que llevar. Así que se dividía en la labor, ¿no? Mi padre elegía al profesor y después mi madre hacía el trabajo de todos los días que hay que hacer. Mi madre cocinaba tanto, tanta cantidad, que no importa la cantidad, porque sabía que venían los músicos del Colón, amigos de mi padre y todo, caían para el almuerzo y de golpe era un banquete eso. Y bueno, la escuela primaria en los actos, como el 9 de julio o el 25 de mayo, me hacían tocar el piano, tocaba piano recitales y todo eso. Me hice muy popular entre mis condisípulos a través del piano. Como tocaba el piano, mis padres tenían miedo que me lastimaran las manos. Entonces me prohibían jugar al fútbol, pero en la Plaza de la Valle jugábamos al fútbol. Y a mí me encantaba jugar al fútbol. Yo sabía los horarios de ensayo de mi padre, pero una vez se me fue el tiempo, porque estábamos jugando y estábamos 2 a 2 o 3 a 3, que se yo, y había que terminar el partido y apareció mi padre y también se enojó. Así que bueno, yo creo que todos los chicos de una manera u otra tienen ese tipo de problemas. Me empezaron a llevar al Colón desde chico y también en los veranos había ópera y ballet. Mi primera novia era estudiante de ballet en el cuerpo de baile del Colón, y entonces yo tenía otro motivo para ir. Por ejemplo, yo nunca le dije un piropo a una chica en la calle, porque era innecesario. Por más linda que sea la chica, porque las chicas venían a mí. Yo iba a una fiesta de estudiantes o algo y me ponía a tocar el piano y se venían todas como... Y eso que había atletas que eran increíbles, jugaban al rugby y todo, y ellos se creían que eran los donjuanes. Y yo, el tipo que... y tenía mucho más éxito en ese sentido. Así que... Pero no, no, por supuesto, no usaba la música como un elemento de seducción. Era una... al contrario. En el fondo... Soy... soy tímido de naturaleza y creo que me seducían a mí. Una vez me llamó la atención, siendo chico, me parece que era la orquesta de Hugh Kellington, con el... las sordinas. Y eso me llamó la atención, mucho. Y quizás sería una antelación a mi amor por el jazz. Ese es un recuerdo que tengo bien íntimo y muy, muy, muy temprano de mi infancia. Muchos años más tarde hice un disco con Stan Goetz, el famoso saxo tenor. Y yo lo dirigí, lo produje. Y el primer día, cuando terminamos la grabación, uno de sus músicos se acercó a Goetz y le dice, Stan, yo creo que puedo hacer mi solo mejor. Pero Goetz dijo, no, esto es jazz. Y vos tuviste tu chance. Y la vida es así. Ese es uno de los ejemplos donde el jazz se encuentra con la sinfónica. Hablé con Peter Yates, que sería bueno usar un ritmo más contemporáneo, que a Kalim Bisset y Steve McQueen están en un lugar escuchando jazz. Es la escena de amor más interesante que he visto en ninguna película. Y de tanto en tanto se mira, no se dice ni una palabra. Es una escena de amor donde no hay intercambio de palabras. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay una relación entre ellos, que hay un sentimiento entre ellos, pero no hay ninguna palabra intercambiada. Mi padre era una autoridad. Cuando salimos a la calle, él era el maestro Chifrin, tenía una cátedra magistral en el Conservatorio Nacional de Música. Así que todo el mundo lo conocía. Y yo me sentía un poco intimidado, porque nunca creí que lo iba a poder superar en música. Así que empecé a buscar otras cosas. Y bueno, leía mucho, iba mucho al cine. Eran formas de evasión. Y también de buscarme a mí mismo. Pero cuando descubrí el jazz, sí, ahí volví. Y era una música que mi padre no podía entender. Y cuando escuché a Charlie Parker y DC Gillespie enseguida, entendí lo que hacían. Y como además yo estaba estudiando música contemporánea al mismo tiempo, porque para esa época ya estaba estudiando composición y la música de Bela Bartók y Stravinsky y Schoenberg. Los músicos de jazz habían hecho una investigación en cuestiones armónicas y relaciones de altura de sonido, tal que me llamó la atención. Y es más, cuando una vez fui a asistir a una conferencia de Juan Carlos Paz y di una conferencia sobre música contemporánea, y era tan similar, me di cuenta que para aprender el jazz de esa época y de hoy, tenía que estudiar realmente más agudo. Y lo más bueno del caso es que mi padre me decía, oh, Juan, ¿por qué perdés el tiempo con Juan Carlos Paz? Cuando él viene al Colón a dirigir una de esas obras, tocamos lo que queremos y él ni se da cuenta. Pero él se daba cuenta. Y ahí estaba el conflicto de las dos relaciones. Mi padre, que era un poco más conservador en cuanto a la historia de la música, creo que para él la historia de la música terminaba con Debussy, que está bien, pero la historia de la música no terminó con Debussy. Debussy fue un puente para lo que pasó después y lo que está pasando ahora. Me acuerdo que en cinco años elabore toda la teoría del aporte que hace la música al cine sin darme cuenta porque no había hecho un análisis. Pero en la escuela primaria, en un recreo, le dije a mis condisípulos, anoche fui a ver una película de horror y yo te has puesto cualquier cosa que sin la música no hubiera sido tan horripilante, no hubiera dado tan miedo. Y ahí estaba estableciendo los parámetros de lo que es la música en el cine. Al darme cuenta de eso, posiblemente eso viene de Dios o de la energía del universo, ya mi vocación estaba, una de mis vocaciones por lo menos estaba indicada. Descubrí, por ejemplo, a Borges, bastante joven, y él daba una serie de conferencias en un lugar que se llamaba el Colegio Libre de Estudios Superiores, no sé si existe todavía. y hasta muchas veces lo ayudaba a cruzar la calle. No estaba completamente ciego él, pero necesitaba ayuda. Y hablábamos. Y yo lo felicitaba por las conferencias y por los libros. Fue una gran influencia en mí. Ahora se ha convertido en un culto. Cuando voy a dar una conferencia sobre música en una universidad, vienen desde el Departamento de Literatura, ¡Ah, Borges, Borges! ¡Ah, Borges! Analizando la partitura de Harry el Sucio, en el fondo no tengo un tema para Harry. El tema más importante es para el villano, Scorpio. Y antes de hacer esa película, por casualidad, había leído unas conversaciones entre Hitchcock y Truffaut. Hay un libro en donde Hitchcock dice que en cualquier película que es de misterio, de crimen, es más importante el villano, el asesino, que el héroe. Entonces se me ocurrió que para el tema de él, cuando él está acechando, puse una voz femenina, con instrumentos electrónicos y cuerdas, haciendo una especie de melodía muy extraña. Yo me lo racionalicé diciendo que el tipo escuchaba voces. Estaba loco. Aquí está la Casa Ricordi, en Florida, y abajo vendían pianos en esa época. Arriba vendían libros de música y textos y todo. Y abajo vendían pianos. Entonces fui a probar un piano y el que dirigía eso me dice vos tocas muy bien. Él me dice que llegó un maestro que fue uno de los primeros refugiados soviéticos que vino a la Argentina a vivir. Se llamaba Andreas Karalis y vivía en Palermo y me dijo ¿por qué no lo vas a ver? Fue director del Conservatorio de Kiev. Karalis era un músico que no pertenecía al círculo digamos tradicional de Buenos Aires que era en el que se movía mi padre. Me enseñó una escuela rusa que es una escuela muy especial que uno puede dejar de estudiar el piano por un tiempo y retomar la técnica estudiando bueno, hay que volver a estudiar porque no hay milagro es como un atleta. París tuvo influencias lo conocía Jean Paul Sartre que eran los amores de la literatura de la adolescencia lo llegué a conocer Albert Camus pero lo más importante para la evolución posterior justamente vuelve a la cuestión de la educación porque nos olvidamos de hablar ya que mencioné a los maestros míos que estuve en Buenos Aires en París estudié en el Conservatorio composición con uno de los más grandes compositores de este siglo y uno de los más grandes maestros de este siglo que era Olivier Messiaen me enseñó a percibir la distancia que hay entre un sonido y otro no solamente en el transcurso por ejemplo el ritmo que un sonido para y de golpe hay silencio sino también en la altura de los sonidos y empezó a enseñar a escuchar como los espachos esos se abrían y se cerraban eso tenía mucho que ver con lo que yo estaba haciendo en el jazz y es más nunca pude entender porque había tanta diferencia entre la música clásica y el jazz entonces me sentí hablando de Camus el extranjero me sentí un extranjero en ambos medios y no entendía la diferencia pero aprendí a callarme porque no podía hablar de música clásica con los músicos de jazz en general estoy hablando en general porque había algunos que sí y no podía hablar de jazz con los músicos clásicos antes de irme a Francia yo era como digo un aficionado y me gustaba la buena música y así como iba a escuchar los cachetos de Bela Bacto de la misma manera lo iba a escuchar a Piazzolla no solamente porque fuera tango sino porque era buena música y me acuerdo que Salgan poco antes de irme a París yo tenía 16 años y tocaba en un cabaret en la calle Corrientes que se llamaba Tividabo entonces le pedía a los hermanos mayores de amigos míos que me prestaran la suerte de identidad porque no me dejaba entrar las mujeres de la noche las drogas el alcohol que a mí no me interesaba yo la pasión era la música Salgan es un músico excepcional en todo sentido es un músico de orden de jerarquía universal tanto como Piazzolla yo hice uno de los primeros discos de Piazzolla en el extranjero y hice uno de los últimos así que hay una cuestión que me duele porque en fin conservo recuerdos muy muy grato de Astor tenía un gran sentido del humor como también lo tiene Salgan cuando ya volví de Francia había un público que empezó a seguir el jazz moderno el tango moderno y el folklor moderno y compartíamos y después nos íbamos todos había una Munich en Plaza Lavalle que estaba abierta hasta las 6 de la mañana y cantábamos anécdotas y las por ejemplo Salgan contaba que tenía un hijo que le ponía dulce de leche en las cuerdas del piano y la manera que lo contaba era para mostrar su risa bueno esa es una de mis partituras preferidas porque es muy vasta en el estilo de que hay tragedia hay drama hay conflicto y hay comedia también y así que tengo que mostrar como compositor todo el panorama de en fin de lo que la música puede hacer por el cine en París me hice todo me formé como músico de jazz más aún que aquí porque empecé a tocar con artistas internacionales a pesar de que aquí toqué con muy buenos músicos pero lo que pasa es que cuando llegué aquí me llamaron de Radio Splendid había un interventor que era italiano quería formar una orquesta de jazz como la que había formado en Roma él que pertenecía a la radio y dice me dijo que de todos los que había entrevistado había muy buenos músicos de acá pero no tenían el sentido de de ser director o sea líder y yo empecé a hacer arreglos y formé la mejor orquesta que podía el gato Barbieri estaba en la orquesta estaban los hermanos Barbieri estaba Pichi Macé en batería bueno los mejores músicos que había en la época esa y cuando vino Guilespi a los pocos meses al teatro casino vino con orquestra de la misma formación igual la misma cantidad de música la misma formación de músicos pero era una orquesta de estrellas de allá vino Frecedo y Armani Eduardo Armani que tenían un club nahuatl que se llamaba Rendezvous que no existe más pero les hicieron una recepción con comida y bebida a los miembros de la orquesta de Guilespi y a Guilespi y me pidieron a mí que tocara con mi orquesta para ellos entonces cuando terminamos Dizzy viene y me dice vos escribiste estos arreglos y le digo si querés venir a Estados Unidos yo creí que me estaba cargando o a lo mejor que a lo mejor lo llaman Dizzy quiere decir mareado los mareados un tango de cobián y a lo mejor le digo este tipo es un mareado a lo mejor no como puedo creer en la palabra de él pero realmente era cierto y bueno yo pertenecía al ambiente musical de Nueva York porque es ahí donde se hacía de ahí de donde venía la música que a mí me atraía más es como un musulmán ir a la meca y hay que ir a la meca una vez en la vida si Allah no nos no nos reconoce nos volvemos me fui en barco porque me llevé todos mis libros y todos mis discos me acuerdo que tenía un piano mudo yo tenía la cabina el camarote el ojo de buey estaba abierto y yo estaba tocando desaforadamente estudio de Chopin pero no se oía nada y había lo de la tripulación que estaba limpiando la cubierta hicieron el típico doble como se dice en inglés double take de las comedias porque miraron me vieron tocando desaforadamente y miraron de nuevo porque no escuchaban nada bueno y llegué a Nueva York y aunque parezca mentira me tardó tiempo en comunicarme con Dizzy al final conecté con Dizzy y Dizzy me dice me enteré que estabas acá porque no me llamaste y dije te estuve llamando pero no estabas nunca bueno ¿por qué no escribís algo para mí? entonces escribí la suite y la espiana y la grabamos al mes y se vendió un millón de dólares Dizzy ganó un disco de oro y me hice inmediatamente conocido no por el gran público pero por el ambiente musical neoyorquino los músicos que había en la orquesta que él formó para esta grabación eran todos artistas de discos yo tenía yo era que coleccionaba discos estaba Clark Terry uno de los trompetos eran todos me vino un poco lo que se llama el stage fright me paralicé un poco para dirigir en el jazz hay una cuestión que es como una mazonería internacional o se toca o no se toca y si se entienden se entiende y no se entiende no se entiende la vi aquí en Buenos Aires se la fui a ver varias veces por el hecho de que el contrapunto audiovisual de la manera que está hecha y hay un contraste es en blanco y negro la película es decir que los rusos están vestidos de negro y los germanos de blanco y tienen caballos blancos y los rusos tienen caballos negros y el tema de los germanos creo que era un tema en tono menor y el tema de los rusos un tema en tono mayor y cuando es la batalla se superpone la tonalidad menor con la tonalidad mayor que crea una disonancia que es herida por Prokofio y yo ya me di cuenta de eso todos los primeros años de Hollywood fueron muy duros el problema era que no tenía gente justamente sin tener un representante y si uno dice dos o tres veces que no puede hacerlo no lo llaman más entonces ya tenía que aceptar todo claro mejor estar sin dormir por tener trabajo que por no tenerlo y ahora dígame cuál fue menos mal que hice el jefe porque cuando fui a Hollywood por lo menos ya había hecho una película fue muy útil para mí y al mismo tiempo me siento muy satisfecho de la partitura es más el tema del jefe la compañía Aries lo adoptó como como tema como sigla ese la película zango lo y lo